Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Estoy de nuevo en las instalaciones de NFS y Soluciones y es que os vais a aburrir de verme ahora en varios vídeos estando aquí, porque tengo un montón de componentes por ahí y en este caso tenemos aquí el vídeo, el análisis, mis impresiones de un case de la marca Corsair. El modelo es el 220T RGB, que es este que tenemos aquí. Una torre bastante bonita, muy bien diseñada, que ya la he estado bicheando un ratito y que vamos, os voy a enseñar todos los detalles y vamos a hacer un montaje dentro de él. Así que nada, ¡dentro vídeo! Como siempre, de lo primero que vamos a hablar es del frontal. En este caso tenemos un frontal metálico con muy buenas aberturas para que pueda coger bastante aire nuestra torre. Aquí podéis ver esas aperturas, las cuales permiten prácticamente que entre con un dedo por aquí arriba, sin problema, imaginaros todo el aire que va a poder entrar. Desde arriba hasta abajo. Además de que si os fijáis, todo lo que es el panel se encuentra igual de abierto, de detallado. Es muy bonito. Tenemos todo lo que es el lateral de cristal temblado, para poder ver nuestros componentes y ya se deja ver que la fuente de alimentación se encuentra oculta. El otro lateral ahora mismo lo tengo desnudo, como podéis ver. Pero vamos, aquí os vais a encontrar un panel blanco que veréis más adelante. En la parte trasera veis las ranuras de expansión, nuestro hueco para el panel trasero, más huecos para ventiladores y todo muy bien ventilado. En la parte superior tenemos un filtro de grandes dimensiones y nuestro botón de encendido, dos USB 3.0, un jack para auricular y micrófono y el botoncito de reset. En la parte inferior contamos con otro filtro y con la tornillería que nos sujetará el espacio de los discos duros de 3,5 pulgadas. Bueno, dichos discos van en esta zona de aquí, donde también podemos encontrar lo que es la cajita, donde va a venir toda la tornillería. Fijaros ya, hablando más de este lateral que tenemos desnudo, tenemos todo lo que es el hueco para nuestra fuente de alimentación y en la parte superior tenemos sitio para poder colocar dos SSD y todo lo que son las aperturas para pasar el cableado. Además de eso, tenemos un controlador, además de eso, tenemos el controlador donde van a ir conectados todos los ventiladores. En este caso, la caja ya trae tres ventiladores RGB y aquí le podemos colocar otros tres. En nuestro caso, le montaremos solamente uno adicional. Ya sin el cristal templado, podemos ver mejor los tres ventiladores RGB que nos traen, las aberturas que tenemos también desde la propia zona de la placa base para pasar cables hacia la tarjeta gráfica, todo desde la fuente de alimentación, las diferentes aperturas para pasar el cableado por aquí arriba y en la parte de arriba donde vamos a poder fijar una refrigeración líquida. La podemos poner tanto arriba como en el frontal. Arriba la pondremos de 24 y aquí en la parte de abajo la podemos poner hasta de 36 ya que, como he dicho antes, todo lo que es la cogida para los discos duros tradicionales de 3.5 la podemos retirar y tener todo ese hueco. En cuanto a la tornillería, aquí podéis ver todo lo que son los tornillos y demás con los que vamos a poder fijar nuestra placa base, nuestros discos duros y además tenemos un montón de briga para organizar lo mejor posible los cables. Esto es lo que venía dentro de la cajita de cartón. Vamos a ir soltando todos los cables y ya después, una vez que ya lo tengamos suelto, ya veremos dónde va cada uno, lo dejaremos todo bien ordenado y de una forma lo más funcional posible. La parte de aquí sí puede estar cogida ahora mismo, que no me importa. Sacamos esto, que tampoco me interesa. Ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestro panel trasero en su posición adecuada, ya que tenemos la torre súper bien limpito y de pie, nos resulta muy sencillo ponerlo. Para poder situar ahora nuestra placa base, una vez que la tengamos bien fijada encima de la tornillería, que notemos como ya no se mueve, vamos a proceder a empezar a ponerle todo lo que son los tornillos. Aquí le vamos colocando todo lo que es la tornillería de una forma rápida y ya aprovechamos y fijamos el embellecedor de los discos duros M2 que utiliza esta placa. Hay que poner un tornillito con una doble rosca, aquí lo veis, donde después podemos fijarle el tornillo del embellecedor. Embellecedor barra disipador. Una vez que hemos pasado los cables de la CPU por detrás, ahora los enchufamos. que lo ideal es, en este caso, girarlos para que se vean un poquito más bonitos, aunque no se van a ver mucho, ya que estos van a ir tapados directamente por la refrigeración líquida. Pero bueno, nosotros sabemos que hemos hecho bien el trabajo. uno, y dos. Este no sobra, por lo que lo metemos detrás, para que no se vea. Miramos, y dejamos bien pasado el cable, ya después lo fijaremos con brida y demás. Aquí en la placa base, en lo que es el conector de los ventiladores de la CPU, le voy a conectar el duplicador y ya lo voy a meter hacia atrás. Para que quede todo lo más limpio posible. Ahí ya no se verían los cables. Los cables estarían situados por detrás. Ya que los ventiladores, los colocaré los dos por aquí y los cables también mirando hacia atrás. Todos los cables para atrás. Ahora voy a fijar ya lo que es el cable de la alimentación de la placa. Que como antes, lo metemos por detrás. Primero vamos a que entre bien por aquí. Lo vamos a meter por detrás. En la parte más cercana. Siempre va a quedar un poquito en diagonal. Lo giramos. Ajustamos el cable para que quede lo más liso posible. Ya cada vez la maraña de cables que tenemos aquí va creciendo. Entre un cable, otro, aquellos, todo lo que ya tenía. Nada, esto es ir poco a poco colocando todos los cables con paciencia. Ahora vamos a ir aprovechando y vamos a pasar todo lo grueso de cables que tenemos a la parte trasera. Tanto el USB 3.0 como el panel central, como todos los cables de los ventiladores que están situados en la parte de abajo, como el audio, todo lo que viene directamente de la parte de arriba de la torre, aprovechamos y ya lo dejamos bien fijado. Y ahora llega el momento de colocar nuestra refrigeración líquida. Fijaros que yo lo primero que coloco es los ventiladores con el radiador. Tener cuidado y antes de hacer esto, pasar bien los cables de los ventiladores, que si no después va a costar un poquito de trabajo en esta caja, como me pasó a mí. Pero bueno, esto con un poquito de maña lo podéis pasar y ya sabéis, si podéis hacerlo antes mejor. Inclusive, que ahora vais a ver como coloco lo que viene a ser la pasta térmica para fijarlo, como esta placa tiene unos disipadores grandes, la parte de los VRM y demás, me costó bastante trabajo. Lo ideal hubiese sido conectarlo primero, es decir, fijarlo bien al soque y ya después colocar la refrigeración en la parte de arriba. Pero por miedo a que no me entrara bien, lo hice en el sentido contrario. Tener esto en consideración para cuando lo montéis vosotros mismos. Ya una vez que lo tenemos todo, pasado por la parte de atrás, pues vamos colocando una pequeña frida para sujetar y que queden los cables lo mejor colocados posible. Y ya aprovechamos y le colocamos el disco duro SATA que va a llevar en la parte trasera. Nada, con cuatro tornillos se fija y ya lo tenemos ahí puesto. Ahora llega el momento de la fuente de alimentación. Es un poquito coñazo con justamente la esquina que tenemos ahí en la parte de abajo. Pero bueno, tenemos que quitar el módulo de los discos duros de 3,5, meter todo el cableado y ya después lo volvemos a colocar y le fijamos los cuatro tornillos de la parte de abajo que lleva para que se quede bien sujeto y podamos meter después nuestro disco duro de 3,5 pulgadas dedicado principalmente al almacenamiento. Aquí me veis también colocando ya los cables SATA para cuando sitúes esos discos duros. Mirad, ahí lo tengo, ya tengo el cable SATA y después cojo la alimentación. Ahora llega el momento que tanto nos gusta todo de colocar nuestra tarjeta gráfica. La dejamos bien colocada con un par de tornillitos y demás y le conectamos la alimentación que en este caso lo he pasado desde la parte de abajo que como tenemos ese agujero nos resulta muy cómodo y nos quitamos un cable más de la parte de atrás. Ahora ya tengo puesto el último ventilador en la parte trasera y como ya tengo todos los cables procuro fijarlo lo mejor posible con brida y separándolo de tal forma que no quede ningún abombamiento en ningún lado y que después nos vaya a costar cerrar la tapa. Una vez que ya lo tengáis todo bien fijado y que veáis que entra todo bien por desgracia con el cable plano me costó un poquito ya llega el momento de tumbarla y colocarle nuestra tapa. Si hemos colocado medianamente bien los cables no vamos a tener menos problemas como me ha ocurrido a mí. Fijaros que los cables empujan un poquito y se queda un poquito levantada pero bueno, no se nota. Y ahora ya veis aquí el acabado final con todos los ventiladores encendidos. Realmente queda muy bonita esta torre con el acabado blanco las piezas negras que le hemos buscado genial y para controlar estos ventiladores vamos a instalar el IQ de Corsair y una vez que lo tengamos ya podremos regular todo lo que son los ventiladores y demás como estoy viendo aquí en la imagen. De una forma muy sencilla vais a poder cambiar todo lo que es el ritmo de los ventiladores hasta los 6 que tenemos ahí. Que son los 6 que podemos colocar en el controlador de la parte trasera. Y ya para despedirme os voy a hablar un poquito de mis impresiones con esta torre. Me ha gustado. Me ha gustado en líneas generales. Los materiales de construcción son muy buenos. Se ven bastante premium, robusto. El cristal es bastante anchito. A la hora de montar el cristal va bastante bien. Me hubiera gustado que hubiera venido también bien protegido en el otro lateral. Simplemente al quitarlo te das cuenta que no está protegido y ya está. Los ventiladores al ser tan configurables genial en ese sentido le hemos podido colocar otro ventilador en la parte trasera. Ahora mismo están haciendo un poquito más de ruido de lo que a mí me gusta. Pero es porque no lo he regulado directamente con la aplicación de la placa base. Lo que no me ha gustado de este gabinete es que vais a tener que retirar sí o sí a la fuerza las bahías de 3,5 para poder retirar la fuente de alimentación por si tienes algún problema con ella o algo ya que hay poco espacio y en la unión entre lo que es el panel trasero y el inferior hay un pequeño ángulo que si no estuviera ese ángulo entraría sin problema la fuente con el cableado puesto pero no es el caso. En fin es un pequeño detalle no es nada grave pero bueno tenerlo en consideración por si vivís en una zona donde tenéis bastante problema eléctrico y demás que es lo mismo y os cuesta un trabajito cada vez que tengáis que cambiar la fuente si no ponéis un SAI y ya está. Por otro lado también el controlador de la parte trasera hubiera estado bastante bien si hubiera tenido tenido una conexión RGB directa ¿para qué? Para poder conectarles los ventiladores de la refrigeración líquida para que todo fuera en concordancia y demás eso estaría bastante bien otros controladores de ventiladores si lo han traído en este caso esta caja no bueno ¿qué le vamos a hacer? Seguro que si hubiera cogido una refrigeración líquida de Corsai no hubiera tenido este problema. Os dejo el precio de la caja aquí abajo como siempre porque no me acuerdo ya de memoria si estáis viendo esta última serie de vídeos me estáis viendo haciendo el cierre con esta camiseta en tres vídeos porque lo estoy haciendo casi del tirón que son los componentes que llevan por aquí hecho y nada contento de haber tenido la posibilidad de tocar esta torre me ha gustado mucho el controlador. En definitiva chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado de ser así dejadme un buen like compartidme en vuestras redes sociales no olvidéis suscribiros al canal que para mí es muy importante para poder seguir creciendo poquito a poquito y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!